¿Qué pasa con la intendencia de Ose? Ni para el aseo ni para nada, no tenemos agua potable, es un problema gravísimo, 29 familias somos que estamos en esta situación y bueno, y tenemos una lista y en esa lista nos van llevando el agua, digo, a veces se respeta, a veces no, la alcaldía se ha hecho responsable, sabemos que en el gobierno de Ventos se compró una máquina para hacer pozos semisurgentes a la gente que no tenía acceso al agua potable, y digo, nos sentimos nosotros como rehenes de una situación porque la alcaldía es blanca y la intendencia de Paysandú es del frente, entonces como que me entienden lo que le digo, ¿verdad? La intendencia nos cobra 8.600 dólares para construir un pozo individual a cada familia, lo cual para nosotros no es rentable, no lo podemos asumir a ese costo. Teniendo nosotros dentro del municipio la máquina posera que se compró con ese fin de hacer pozos solidarios, digo, no hemos tenido respuesta ninguna.